Hola hola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal para los que han estado viendo mis videitos pues como podrán notar estoy en un fondo diferente porque este es un video un poco diferente a lo que he estado haciendo ya saben que me dedico a probar productos de belleza para saber si funcionan o no funcionan y en esta ocasión voy a hacer algo distinto ok voy a probar, quiero hacer una sección de probando algún tipo de comida para recomendarles igual que tal, si esta rica o no esta rica no se, quería meter otra sección entonces voy a iniciar por esta ok entonces bueno en esta ocasión voy a comenzar vi esta sopa, esta sopa instantánea ven como pueden ver es una sopa, se ve algo grande se llama Bulldug, sopa instantánea sabor carbonara picante ok, es de Samyung, yo la compre, se ve así se ve muy rica, se ve antojable hay otras marcas por lo que he visto, estoy investigando y hay otras marcas son parecidas, son coreanas, no se si esta realmente sea coreana acá atrás dice, si dice que es coreana, incluso trae letritas ahi, hecho en Corea del Sur ok, dice hecho en Corea del Sur y trae unas letritas ahi vean ok, dice hecho en Corea del Sur y ya, tenía mi duda porque como esta en español pero si tiene algunas letritas en coreano y allí dice hecho en Corea del Sur bueno entonces lo que voy a hacer ahorita es mostrarles como viene, como se prepara yo lo voy a preparar así nada mas yo voy a leer, dice sabor carbonara picante entonces quiero ver si realmente es muy picante como dice he visto videos que dicen que es muy muy picante pero como les comento, se ve un poco distinto el empaque entonces no se, quiero probar esta yo la compre en Bodega Horrera ok, esta estaba en Bodega Horrera allí hay muchas, hay una sección llena de sopas instantáneas y allí estaba esta entonces yo allí la compre y me llamó mucho la atención su costo es de, aquí le voy a poner el precio creo que me gustó 35 pesos más o menos ok, un precio más o menos para hacer sopa instantánea pero pues tomando en cuenta que es de Corea pues esperemos que valga la pena entonces sigan viendo a ver ya puse, te dice que una taza y media entonces ya puse la taza y media de agua a hervir ignoren mi recipiente todo raspado pero en este me gusta cocinar mis sopitas entonces utilicé este ahora vamos a esperar a que el agua a hierva para echarle lo que son los fideos ya está hirviendo así que así que aplicaré el fideo viene así y después tengo que vaciarle el agua ya cuando esto se coció tengo que dejarlo cocer 4 a 5 minutos y ya que el fideo se coció le voy a retirar el agua y ya está No, 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 no. Bueno, pues ya volví. Traje mi coca por si me enchilo. No sé qué tan picoso esté, no sé, no sé. Aquí lo tengo. Se ve extraño, se ve un poco extraño. Lo voy a probar. Ahora, así de primera, creo que se me pasó de cocción el fideo. Siento que lo cocí de más porque como que quedó un poco, vean, como un poco, se coció de más. Quedó así como pegajoso, no sé. O no sé si este tipo de fideos así es. Si alguien más ya lo ha comido, díganme. Porque, por ejemplo, los de marucha y todas esas sopas instantáneas que igual el ramen no queda así. Entonces, quizá porque son más caldosos. Y este como es en seco, ah, porque después de hacer lo que vieron, se le retira el agua y se le echan los condimentos y queda así en seco. Entonces, el aroma. El aroma no me agrada del todo. ¿Ok? No me agrada del todo por los condimentos. Cuando le echas el sobrecito, hay un sobrecito, no es del chile, no es de la salsa. Otro sobrecito suelta como mucho condimento. Como un aroma mucho condimento a hojas, especies y todo eso. Entonces, ese aromita como que no me gusta del todo. Pero bueno, vamos a probarlo. Quizá su sabor sí sea más rico, ¿no? Porque sí, el aroma, la verdad, no es un aroma así muy rico. Pero bueno. Voy a agarrar un poquito, así, para ver qué tal. Voy a coger un poquito, así. No voy a agarrar, bueno, así más o menos. No tan poquito, no mucho, pero bueno. Vamos a probarlo. Voy a agarrar más. Siento que... Lo dejé cinco minutos. Aunque se cociera cinco minutos. Creo que por eso se pasó. Pero... Solo es eso, la textura es muy suave. La textura está muy suave. Creo que por lo mismo, porque se me cociera más. Pero... Sí está picocito. O sea... Sí, sí está picocito. O sea, llevo... Dos cucharadas y así. Y así se siente en la boca que te arde. No está mal. Las especies se le sienten como a cilantro. No sé. Está picocito, pero... Un picoso soportable. No ha sido un súper picoso. Quizá al comerlo todo... Sí. Obviamente si no tomas agua y te comes todo... Sí. Sí puede que sí se sienta más fuerte, porque... No está mal, fíjense. O sea, lo picocito le da un sabor rico. Las especies igual. O sea... Solo que... El aroma... El aroma es lo que no me termina de convencer. Porque huele mucho a especias. Pero el sabor... No me desagrada. Y ya sé que hay otra cosa de lo que no me gusta. El sabor es rico. Pero la textura... O sea, se siente... Sí, ya se siente más picoso. Ya conforme le vas dando más bocados... Sí te va enchilando más. Sí se va sintiendo más fuerte. Conforme le vas dando más bocados... Ya te va... Se va sintiendo más picoso. Me gustan más caldosos. Yo siento que me gustan más caldosos. Y este como es seco... Si te gustan las sopas instantáneas así secas... Seguro sí te va a gustar. Seguro sí te va a gustar. A mí en mi caso me gustan más... Un poquito más caldosas. Entonces lo que no me gusta... Lo que no me gusta de esto... Es... Eso. Que su textura... Es seca pero babosita. Así como... Seca pero... No sé. Una textura extraña. Quizá porque yo nunca había comido sopa así tan seca. Siempre las como... De vasito... O ramen... Y todas tienen su caldito. Entonces... Quizá por eso la siento extraña. Pero si tú estás acostumbrado... Yo siento que sí te va a gustar. Porque... Su sabor... Y está rico. He visto que lo pueden preparar con otras cosas. El sabretecito... Champiñón... O sea... Cocinarlo ya bien. Yo solo lo quise así. Para probarlo y no cambie su sabor. Quieres saber qué tal. La verdad está rico. Sí me gustó. Sí me gustó. Solo eso. El aroma y eso. Yo le pongo... Vamos a ponerle una calificación. Del 10... Del 1 al 10... Le pongo un... Un 8. Un 8. Porque no está mal. Solo es eso la textura. Pero porque yo no estoy acostumbrada a comer con este tipo de textura. Pero está rico. Su sabor está rico. Y está picoso. Está picoso. Conforme más va comiendo... Más se le siente. Pero esto sí está picucita. Está rica. O sea, pica rico. Bueno. Pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva sección. Si les gustó me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Para seguir haciendo más videos como estos. Mezclarlos, ¿no? Para hacerlo un poco más divertido. Los invito a que se suscriban. Dejen su like si les gustó. Su comentario de qué les gustaría que probara. O no sé. O si les gustaría probarlo. Como les digo, yo lo compré en bodega. Y me pareció... Algo bueno para hacerles un videíto. Entonces, bueno. Eso es todo por el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.